En el Hospital Francesc de Borgia, de Gandía, cuentan con un innovador sistema que han desarrollado de manera conjunta Nipro y Visual Limes. Se trata de uno de los casos de éxito de implantación de Nefroscale, un novedoso sistema de identificación mediante la huella dactilar del paciente que recoge automáticamente su peso inicial y final gracias a su transmisión bidireccional. El binomio SurDialX y Nefroscale nos ha permitido la completa informatización de una sesión de hemodiálisis. La pauta es enviada automáticamente desde Nefroscale al monitor, garantizando así una prescripción segura. Con el volcado online de los registros propios de una sesión desde SurDialX a los paneles de control de Nefroscale, conseguimos monitorizar la sesión desde cualquier puesto de trabajo, así como el análisis de dichos registros junto a datos analíticos, etc. Nefroscale identifica por huella digital al paciente y controla el pesaje de los mismos de una manera automática, evitando el uso de las tarjetas. Así pues, hemos conseguido dar un salto cualitativo en la calidad de la diálisis que individualizadamente ofrecemos a nuestros pacientes, exprimiendo por un lado toda la potencialidad del monitor SurDial con su MAPSAP, es una online de alta eficacia, control de la ultrafiltración por BVM, medición continua de la dosis de diálisis, perfiles de bicarbonato, etc. Y por otro, su integración con Nefroscale permite disponer en tiempo real de toda la información para su análisis. Esta integración nos proporciona toda la información que necesitamos para poder programar adecuadamente y realizar el seguimiento de una sesión de diálisis, lo que minimiza errores y nos permite anticiparnos a eventos propios de la misma. Esto, unido al fácil manejo del software y del monitor, hace más seguro y eficaz nuestro trabajo y mejora la calidad de la atención de nuestros pacientes.